Ey, 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 la envidia a todos los apaga Pero por eso el youtuber no paga Del 90 para arriba somos otra saga Ey, envidian porque visto como trap rey No importa a quien pegó esto wey O si usted salió del free day En esto todos crecemos, hey, hey Envidian porque visto como trap rey No importa a quien pegó esto wey O si usted salió del free day En esto todos crecemos, hey, hey, hey Se creen los mejores como ustedes no queremos ser Queremos ser superiores como los amigos que bajan de los exteriores Gracias al de arriba vamos a triunfar los menores No tenemos nada que perder Mayer tu alma se va con Lucifer Porque nunca duermes es el miedo de irte con él Ey, ey, si yo estuviera pegado no sería tan sobrado El ego te ha ganado Tú no eres calle cagao Ni una uña te ha lastimao Tú no sabes que es no tenerlo nada Caminar descalzo Dormir y en la barriga nada Mientras tú dormías abrigao Yo pasaba como soldao en la calle embarrilao Siempre humilde me lo han enseñao Ey, 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 ey Ecuador trap rey Envidian porque visto como trap rey No importa quien pegó esto wey O si usted salió del free day En esto todos crecemos Ey, ey, ey Envidian porque visto como trap rey No importa quien pegó esto wey O si usted salió del free day En esto todos crecemos Ey, ey, ey Salir de una con una aca Ja, 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 ja Al revés te lo ha fumao Los que venimos de abajo Cuchillo 38, 9 milímetros Nos hemos parao Por eso te lo digo Que todo te lo han dao La necesidad A mí me lo ha enseñao Empecé robando Y nunca me han sapeao Después los paquetes Para todos lados Hay verdaderos calles El vicio les ha ganao O si no tú no fueras El único montao Te hubieran dicho chao Tu disquera me hubiera contactao El fran te está tirando Y como ustedes dicen A nadie ha choteao A nadie ha choteao A choteao Choteao Ja, ja, ja Tu es Una respuesta Brian Mayer Envidian porque visto como trap rey No importa a quien pegó esto, wey O si usted salió del freestate En esto todos crecemos Ey, ey Envidian porque visto como trap rey No importa a quien pegó esto, wey O si usted salió del freestate En esto todos crecemos Ey, ey, ey Dímelo KL Siendo algo Para todos Verdaderos calles Calles Dos cagaos Cantan de la boca para afuera Ja, ja El fran El fran El fran El fran El fran Lo gan Enviar El fran